bueno pues hemos conseguido llegar a la cima de la laguna de wilcacocha 3.750 metros la verdad que ha costado porque esto de la altura es súper difícil se nota que en fin que el oxígeno falta pero bueno lo hemos hecho estamos aquí todas los incas vamos ellos ningún problema suben sin beber corriendo casi suben los tíos y bueno pues nada lo hemos hecho mañana más estamos vivas estamos vivas